¡Soy Dionisio Soldavilla, médico! ¡Esto Silvestre, doctor! Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de Fidel. De Fidel Castro. Prometimos en nuestro programa anterior dedicarle unas cuantas horas a Fidel Castro, quien falleció lamentablemente hace dos semanas, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Una idea. Que dentro de 30 o 40 años la medicina ha subido, que puede acabar, hacer que vuelva gente que ya ha muerto, y si los cubanos hayan guardado el cuerpo de Fidel, ¿qué le parece que entonces esos 15, esos 20, 25 años aparece otra vez Fidel? ¿Qué le parece esa idea? Bueno, sería una idea revolucionaria, y obviamente es un concepto futurista de su parte, creo que no puede ser descartado de ninguna manera. Yo me debo, es una cosa muy, yo no creo que a él lo volvieron cenizas, no lo creo. La ceniza no es nada, ni nadie. Y por qué no dejarlo ahí, bien, 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 guardado. Bueno, yo le voy a decir algo, doctor. Mi abuelo fue al cine, en los años 40, y vio una película, en una película que un hombre estaba hablando a través de un dispositivo pequeño, una especie de celular. Y él dijo que en aquella época eso fue una locura, que eso, era una ciencia ficción, que no era posible. Sin embargo, mire, aquí está. Ahí uno hasta se ve y todo. Exactamente. Y la ciencia médica va avanzando y hay cosas que no podemos descartar. Claro. Y es que no es difícil mantenerlo bien guardado. Bueno, usted sabe de eso. Y que los cubanos también trabajan bien en eso. Por lo que podría ser. Podría ser. Podría ser. Yo quería compartir con los amigos una especie de biografía del comandante Javier Castro, quien nació en Holguín el 13 de agosto de 1926. De formación jesuita, su familia. A su llegada a la universidad, despolitizado totalmente. Conoce las ideas progresistas de la época. Se junta con los jóvenes comunistas. Y bueno, ahí empieza Fidel, ¿no? A ser un protagonista de hechos importantes en Cuba. Luego se alista al partido ortodoxo cubano. Estuvo en Bogotá. En 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, estuvo, presenció el Bogotazo. Y aquello lo impactó, Fidel, políticamente. En 1950, se gradúa doctor en Derecho Civil en la Universidad de La Habana. Fue miembro destacado del Comité de Paz de Cuba, opuesto a la Guerra de Corea. En 1951, fue candidato a la Cámara de Representantes. En 1952, tras un golpe de Estado, Fulgencio Batista llega al poder. Y de inmediato, Fidel es de los primeros en denunciar el régimen de facto. Se inicia una lucha que culmina con el asalto a la cuartel Moncaba, en donde Fidel fue hecho prisionero. Asumió su autodefensa en la tribuna. Lo que todos conocemos como la historia me absorberá. Fue condenado a 15 años de prisión. Pero, en 1955, fue favorecido con un indulto presidencial. Él y a algunos de sus compañeros. Y de inmediato, Fidel parte a México. Se exile en México. En donde organiza una expedición. Para, de alguna manera, derrocar al gobierno de facto. De Fulgencio Batista. Y es el primero de enero de 1959. Cuando la caravana de la revolución entra triunfante a Santiago de Cuba. Y allí Fidel se hizo acompañar de un ejército de miles de hombres. Alrededor de 50.000 hombres. Entre los que destaca Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara. En 56 años de revolución. Fidel, en 1959, fue designado primer ministro del gobierno revolucionario. En 1976, secretario de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba. Y desde 1965 hasta el 2011, fue el primer secretario del Partido Comunista Cubano. Fidel, promotor de la unidad de las Fuerzas Armadas y del Pueblo. Impulsor de grandes transformaciones económicas y sociales. A pesar de las agresiones externas del bloqueo estadounidense. Derrotó a la CIA en Playa Girón en 1961. Estuvo al frente del ejército en aquella contienda. Condujo a Cuba en la crisis de los misiles en 1952. Impulsó el aporte de médicos y profesores cubanos en todo el mundo. Así como también el auspicio de estudiantes de diversos países que se han formado en Cuba. Amigos de figuras trascendentales de la historia universal. Entre los que destacan Nelson Mandela, Salvador Allende. De los dominicanos, el profesor Juan Bosch. De José Francisco Peña Gómez. Del doctor Dionisio Sol de Vila, quien tengo aquí a mi lado. De Gabriel García Márquez, gran escritor colombiano. Y también del fenecido expresidente de Venezuela, comandante Hugo Chávez. Hasta el 2007, se han registrado, fueron registrados 638 intentos de asesinato en contra de Fidel Castro. La mayoría de ellos, auspiciados por la CIA y sectores de la mafia cubana estadounidense. El 30 de julio del 2006, aquejado de salud, entregó el mando a Raúl Castro, primer vicepresidente hasta entonces. Fidel, y concluyo aquí con esta frase de Fidel. La revolución es unidad, es independencia, es lucha por nuestros sueños de justicia. Doctor Sol de Vila, el micrófono es suyo. Yo quiero decir algo sobre lo que dije al principio. Yo, yo, es una cosa muy personal, yo no creo que al presidente lo hayan vuelto cenizas. No lo creo, sobre todo que él estaba siempre rodeado de un grupo de gente que pensaba y discursiva sobre el futuro. Y el futuro puede ser que a él lo hayan colocado en un sitio donde él se mantiene igual. No vive, pero el cuerpo se mantiene bien. No creo que esos médicos cubanos, que hay muchos que son gente que el futuro lo tienen siempre en la mano. Y puede ser que para tranquilidad del país se hiciera eso. Ya, ahí está los otros. Pero para mí no sería algo nuevo que dentro de algunos años aparezca vivo el presidente de Cuba. Y ahí tendríamos Fidel por unos 50 años más. No sé por cuánto, pero estaría ahí. Eso, yo pienso eso, que puede ser. Y con los avances que ellos tienen y muchas cosas que están trabajando que no se lo dicen a nadie, es posible que eso pueda ser una realidad en aquel tiempo. Ojalá que yo llegue cerca por ahí cerca para también recibir ese... Bueno, pero eso está muy interesante, doctor. Doctor, usted estuvo en Cuba. Ha estado varias veces. Pero usted estuvo, y creo que por ahí, señor director, hay una foto que hemos traído hoy, donde podemos ver al doctor Leonicio Sol de Vila saludando de una manera muy afectuosa al comandante Fidel Castro, quien falleció recientemente. De todo el mundo, me imagino que usted ya lo sabe. Pero que también aparece en esa foto, observando, aparentemente con una sonrisa en su rostro, a nada más y nada menos que al doctor José Francisco Peña Gómez. Esa visita, doctor, ¿qué recuerda a usted de ese encuentro agradable? Bueno, esa visita tuvo dos cosas. Lo oficial, el intercambio con eso. Pero también fuimos allá por cuestión de salud. La salud de Peña Gómez. Peña estaba enfermo. Y entonces se abrió, se agarró, y yo era el médico del presidente del PRD, y fuimos allá. Y estuvimos unos 10 días. Nos hicieron todos los estudios que hay en Cuba en ese momento. Y pudimos juntarme con el presidente en dos ocasiones. Él nos fue a recibir, a él, y también al día que estaba saliendo para Santa Jumila. O sea que ahí pudimos ir y hablar con él de muchas cosas interesantes. Era un gran conversador. Claro. Dominaba casi todos los temas. En esa época él se enteraba mucho por lo que era República Dominicana. Conocía todo. ¿Me entiendes? O sea que no creía que tú le estabas dando una cosa nueva. Él estaba al tanto de todo. Estaba al día. Pero fue muy interesante, indivíduadamente. Y además, el presidente del PRD, Peña, también mejoró mucho después de tener esa nueva forma de tratar a esos pacientes. Y avanzó más en la vida de él que estaba muy encerro. O sea que ahí tenemos la primera vez de volver tan así de electo al presidente de Cuba. Muy bien. Yo pienso, doctor, que América Latina ha perdido a un gran ser humano, a un hombre preocupado. Pero fíjense que Fidel se retira de manera voluntaria del escenario político, no del mando. Y ahí automáticamente queda designado el primer vicepresidente del Partido Comunista, quien lo era Raúl Castro, actual presidente, ¿no? Pero Fidel no se retira del todo, sino que se dedica a escribir. Y había una columna, que yo era asido, y la sigo leyendo, porque están ahí, la columna de reflexiones, reflexiones del comandante. Y ahí Fidel exponía sus preocupaciones en torno a muchos temas internacionales y internos de Cuba, entre los que podemos recordar el tema de la crisis de los alimentos, la crisis de las contaminaciones en todo el mundo, de las fábricas, de la deforestación. Ahí Fidel expresaba su preocupación sobre conflictos nucleares también, su temor a una guerra nuclear y a una destrucción del medio ambiente, y por lo tanto, un peligro para la raza humana. Y vimos en Fidel siempre un hombre que estuvo siempre a la vanguardia de los temas. Y vimos siempre sus discursos en la ONU, donde denunciaba el hambre, la pobreza, de los países más pobres, que eran explotados por los países más ricos. Y reconocía a Fidel que sí, que en los países pobres había también explotadores y explotados. Eso es un discurso en la ONU. Entonces él se preguntaba, ¿de qué sirve la sensibilidad humana ante esta situación? ¿Para qué sirven los gobiernos? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Preguntaba Fidel, ante tanta pobreza que hay en el mundo. Y realmente... Y donde hay muchas riquezas. Y donde hay tantas riquezas. Entonces usted, doctor, usted como médico, como especialista en el tema de la salud, ¿cómo usted evalúa el aporte de Cuba a la medicina? Tantos médicos cubanos en todo el mundo aportando. ¿Cómo usted puede evaluar eso? ¿Y con qué otro país usted lo compararía? Yo te voy a decir una cosa. Que en Cuba siempre había buenos buenos. Porque Cuba se fue de independencia de los últimos. Y los europeos, los de sube del peso del país al cual permanecía, que era de España, sí. Entonces ahí se avanzó mucho. Mientras la República Dominicana ya en el 1844 tenía cosas. Pero cuando llegó el de 1900 y tanto el de Cuba, los cubanos estaban mucho más. Mucho más. En los deportes, en la medicina, y todavía entonces también en esa época mucha, todo lo que viene de los Estados Unidos también, que le gustó el medio. Y también avanzó mucho con los norteamericanos. En educación y en la vida mismo. Y ahí en los países de aquí, de las islas, Cuba era el número uno. Y había, hay que decir también que Cuba ayudó en esa época en el avante de ellos. Es más, los cubanos se habían enamorado de los de Cuba. Y en una época yo recuerdo que se decía que iban a ser un Estado a Cuba de los Estados Unidos. Porque ellos no querían soltar, ¿entiendes? Porque tenían muchas cosas que ellos no tenían. La forma de la vida, el tiro de gente, el tiempo. El tiempo se fue muy bueno. Y esto se tuvo, ¿entiendes? Por eso, favorito, también, ese tipo que se veía hizo que el presidente después de la revolución tumbara a los que estaban ahí. A Fulgencio Martínez. Fulgencio. Porque ellos estaban seguros que a los norteamericanos nadie lo iba a marcar. Vamos a buscar. Y eso entonces es lo que hace uso el presidente de la revolución. que no te creías que eso iba a pasar de nada, como otras veces, pequeñas cosas. Y ahí viene entonces el cambio de verdad para Cuba. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Realmente ha sido todo un evento trascendental en la muerte de Fidel Castro. Mandatarios de todo el mundo han expresado sus condolencias y su pésamo a la hermana Cuba. Como decía Juan Bosco, Cuba la isla fascinante. La definía Juan Bosco. Y es verdad, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con Cuba. y hemos tenido aquí destacados cubanos que siempre han aportado al desarrollo nacional en diversas áreas, incluyendo los deportes. Hemos tenido buenos profesores de voleibol y de otras actividades físicas y académicas también. Ahora cuando vino el cambio también los jefes de Cuba estaban de acuerdo con que el país también tuviera un cambio y vinieron de Cuba algunas cosas violentas de ahí que no tuvieron un final pero él puso eso porque se contenedaba como debo yo también ayudar a que venga eso y por eso dos o tres veces salieron de allá de Cuba grupos dominicanos que trataban de hacer el cambio que había igual que en Cuba. Mira, doctor, yo quiero compartir una anécdota porque usted que tuvo esa dicha que no tuve yo pero es como si la hubiese tenido yo de tratar a Fidel de conocer pero de conversar con él siempre se dijo que Fidel era un hombre extraordinario que era un hombre que motivaba a una buena conversación que era muy cálido pero hay una anécdota resulta estamos hablando de la década de los 50 no, década de los 60 la década de los 60 en una reunión de la ONU en Nueva York Fidel estaba hospedado en un hotel de Harlem en Manhattan en Nueva York y allí fue a visitarlo su gran amigo y aliado Nikita Khrushchev que era el presidente de la Unión Soviética se reúnen a puerta cerrada en ese hotel cuando Nikita baja la prensa lo aborda y le preguntan Nikita y es cierto que Fidel Castro es comunista en esos días todavía Fidel no había declarado el carácter socialista de la revolución pero ya hay momentos si dice Nikita Khrushchev mira yo no sé ahí está su foto mirela ahí está el doctor Sol de Vila mirenlo ahí señores ahí están miren a Peña sonriente ¿verdad? de ver a sus dos amigos ahí conversando ahí lo tienen disfruten esa imagen histórica yo debía haber estado ahí pero no pude asistir bueno entonces cuando la prensa aborda a Khrushchev y le preguntan ¿y es cierto que Fidel es comunista? se declaró comunista y dice Nikita Khrushchev mira yo no sé si él es comunista lo que yo si estoy seguro y lo afirmo aquí ante ustedes es que yo yo Nikita Khrushchev yo soy fidelista se declaró fidelista o sea que se lo ganó el oro al hombre era tan fascinante este hombre y ahí ustedes vieron esa foto histórica que me encanta verla siempre es una foto que se ve que fue una foto tomada en un momento de gran enmaldad entre dos grandes países que siempre han estado unidos siempre Cuba y la República Dominicana siempre han estado en las buenas y en las malas es interesante haber pasado por esas cosas tan interesantes y tener la oportunidad de con verdaderos líderes de hablar discutir dar lo que uno creía interesantismo eso es interesante yo invito a los amigos televidentes porque a veces los dominicanos somos como tímidos para promover las cosas nuestras tenemos que romper con eso yo lo invito a ustedes a que accedan a Youtube y busquen ahí una entrevista que el doctor José Francisco Peña Gómez les realizó a Fidel Castro a finales de los 80 busquen esa entrevista señores para que ustedes vean esa capacidad de conceptualización que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez y de cómo de manera magistral el comandante Fidel Castro respondía ante esas preguntas del doctor José Francisco Peña Gómez que fueron grandes amigos fueron grandes amigos y Fidel siempre confesó un respeto hacia Peña Gómez y realmente fueron aliados en la escena internacional siempre el partido comunista fue muy cálido con el partido revolucionario dominicano de aquel entonces y con sus líderes tanto en principio con Juan Bosch como luego con el doctor José Francisco Peña Gómez y realmente bueno es bueno recordar que el PRD se funda en La Habana Cuba en 1939 allí estaba el doctor el doctor bueno el hermano de más Enrique Ureña el doctor no recuerdo el nombre ahora pero ese fue uno de los fundadores del PRD junto a Juan Bosch y realmente ahí se funda el PRD desde el exilio y eso fueron unos años difíciles porque hubo entonces que componer el partido con otros dirigentes que se encontraban en otras partes del mundo como es el caso de Grullón quien estaba en Nueva York y que luego fue pasó a presidir el PRD y ya es cuando tras el 30 de mayo cuando asesinan a Trujillo ¿qué edad ha tenido usted doctor cuando asesinaron a Trujillo? unos cuantos este era un niño y este era un niño yo imagino que en esos años su padre tenía el periódico activo porque tenemos entendido que su padre fue de los fundadores del primer periódico en su lugar de origen y usted también tuvo su su periódico también también ya que estamos hablando de una familia nos están haciendo señas y realmente quiero concluir con escuchándolo a usted definiendo brevemente la figura de Fidel Castro y su aporte a la humanidad de Fidel no hay que hablar mucho el mundo entero sabe quién es ese es un hombre que vivió trabajando para el bien de la humanidad y por eso él siempre está vivo está vivo y quién sabe si los cubanos tienen que le estén teniéndolo ahí en algunos medios para cuando llegue el momento de que se pueda ponerlo a caminar lo pueda hacer bueno debo confesar esta tarde que de tantos programas que ya hemos hecho históricos todos pero este es uno de dos favoritos que tengo este y el que le dedicamos a tu dedicamos este es mi programa mi segundo programa favorito le agradezco de verdad a usted amigos televidentes será hasta el jueves en la hora de Sol de Vila muchas gracias gracias